¡Suscríbete al canal! 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 y 3 ahora lazada y vuelvo a tomar la mitad de la ve que tenemos aquí en la parte inferior en forma de relieve tejo el punto alto en relieve sin terminar lazada tomo la otra mitad de esta vez de esta manera dejo el punto alto en relieve sin terminar y cierro todo junto nuevamente repito tres puntos altos 1 2 y tres puntos altos una vez que los tengo una dos cadenas en el mismo lugar tres puntos altos 1 2 y 3 lazada nuevamente tengo aquí la mitad de la ve relieve por el derecho sin terminar lazada nuevamente lo tomo así para tejer el punto alto alto en relieve por el derecho sin terminar cierro todo junto y repito ven así nos van a ir saliendo la forma de estos rombitos o pequeños diamantes en tres dimensiones voy a dar toda la vuelta entonces miren aquí ya estamos terminando la hilera así nos va a quedar que parece que ha crecido increíblemente nuestro tejido y que voy a hacer miren estoy terminando con los tres puntos altos no y los otros tres tejidos aquí dentro del ve y nos toca tejer estos dos lados significa entrar aquí y hacer el punto alto sin terminar lazada en ese donde no lo hicimos el primero de esta manera cerramos todo junto y deslizamos el punto uniendo en las tres primeras cadenitas que eran equivalentes a el punto alto y así nos queda perfecto ahora segunda hilera el motivo del punto se va a repetir una y otra vez esta va a ser la primera hilera del motivo del punto la segunda hilera del motivo del punto siempre va a ser igual voy a deslizarme en este caso porque estoy tejiendo en redondo hacia el centro donde tengo las dos cadenitas voy a tejer una dos y tres cadenas que equivalen un punto alto más una y dos cadenas que son las cadenas de separación que forman la ve en el mismo lugar voy a tejer un punto alto y con esto tengo formada mi primera vez lazada y me paso aquí donde tengo las dos cadenas y voy a tejer un punto alto dos cadenas y en el mismo lugar un punto alto nuevamente lazada un punto alto dos cadenas y un punto alto y ahí se va a ir formando el relieve de mi tejido lazada y nuevamente un punto alto dos cadenas y un punto alto nuevamente lazada y aquí en el centro y ya saben un punto alto dos cadenas y un punto alto ahí van observando cómo se está formando el relieve de nuestro tejido así dentro de estas dos cadenas yo voy a tejer cada una de las ve y así voy a dar siempre la segunda vuelta es decir va a ser una hilera así como hemos tejido y una hilera debes voy a dar toda la vuelta entonces miren ustedes aquí yo estoy terminando toda la vuelta debe y como vamos a cerrar justo aquí tenemos la ave y aquí la otra aquí nos toca deslizar el punto en una dos y en la tercera cadenita que equivale al punto alto que forma la ave y ahí tenemos formado miren ya ustedes ven ya no está crecido nuestro punto y qué lindo está quedando nuestro punto de diamantes o pequeños rombos en tres dimensiones bien ahora volvemos a repetir lo que hicimos aquí deslizamos el punto hacia la ave y tejemos una dos y tres cadenas que equivalen un punto alto segundo punto alto y tercer punto alto una dos cadenas y en el mismo lugar tres puntos altos nuevamente ahí van dos y tres ven observan estamos haciendo lo mismo que hicimos en el primer motivo del punto luego de eso nos toca la asada y tomar la parte inferior de la ve como para tejer un punto alto en relieve por el derecho lo tejemos así sin terminar tomamos la siguiente mitad de la ve que continúa y de esta manera sin terminar ahora cerramos todo junto y dentro volvemos a tejer 1 2 y tres puntos altos una y dos cadenitas y tres puntos altos 1 2 y 3 nuevamente lazada la primera ve que tenemos aquí hacia abajo dejemos sin terminar lazada la que sigue sin terminar cerramos todo junto y repetimos nuevamente 1 2 3 puntos altos 1 2 cadenitas y 3 puntos altos 1 2 cadenitas y 3 puntos altos nuevamente 1 2 y 3 ahí vamos a acomodar bien y nuevamente en relieve sin terminar siguiente en relieve sin terminar cerramos todo junto y repetimos aquí ya nos va saliendo nuestra segunda fila terminamos toda esta fila y vamos a volver a tejer las ves nuevamente para así continuar el motivo del punto como ven es un punto súper fácil voy a estirar aquí para que vean queda muy pero muy lindo si fuera a ser un gorrito para bebés pues tendríamos que avanzar unos dos motivos más del punto para iniciar lo que sería ya las disminuciones y en el caso de para adultos en este momento ya les voy a mostrar el avance y cómo es que vamos a empezar las disminuciones como ven es un punto muy pero muy lindo y como siempre súper súper fácil entonces miren ustedes y aquí ya tengo todo el largo que le quiero dar a mi gorra este es el tamaño para personas adultas de 90 cadenitas miren qué bonito y hermoso queda el punto en 3d queda súper súper lindo ahí ustedes lo pueden apreciar muy 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 hermoso y lo más interesante es que es súper súper fácil de hacer entonces cuántas hileras yo tejido en este para adultos del motivo del punto o sea que forman el punto 1 2 3 4 5 6 y 7 esto obviamente va a variar dependiendo del tamaño de la cabeza de la forma de la cabeza pero en este caso yo a esta altura ya lo tengo en el tamaño adecuado ahora vamos a iniciar las disminuciones en el caso de para bebés y como les digo probablemente con tres a cuatro hileras así formando el punto ya debe de estar para hacer las disminuciones y entonces voy a tejer una dos y tres cadenas una dos cadenas que es la separación de la ve aquí voy a tejer un punto alto lazada y aquí voy a iniciar la primera disminución tejiendo un punto alto sin terminar lazada me voy al siguiente aquí no hago más al siguiente a la siguiente separación donde tengo las dos cadenas un punto alto sin terminar cierro todo junto una dos cadenas en el mismo lugar voy a tejer un punto alto ven entonces tengo una vez formada una disminución una vez formada nuevamente lazada tomo aquí en el siguiente donde tengo las dos cadenas punto alto sin terminar lazada me voy al siguiente y voy a tejer punto alto sin terminar y ahí voy a cerrar todo junto una dos cadenas y en el mismo lugar voy a formar la siguiente ve ahí están observando ya tengo dos disminuciones y una dos voy a acomodar así para que vean dos disminuciones una y dos y tres veces nuevamente lazada y ahora me toca disminución eso significa punto alto sin terminar me salto al siguiente motivo punto alto sin terminar cierro todo junto una dos cadenas en el mismo lugar formó la ve y ahí tengo mi siguiente disminución aquí y acá la ve completa lazada y nuevamente punto alto sin terminar salto al siguiente punto alto sin terminar cierro todo junto para que se forme la disminución una dos cadenas que forman la ve en el mismo lugar vuelvo a formar la ve observen ustedes tengo ve disminución de disminución de disminución de disminución de disminución de así voy a dar toda esta vuelta entonces miren aquí estamos terminando y les voy a explicar cómo vamos a cerrar tengo la ve y ahora me toca la disminución que sería punto alto así sin terminar lazada y aquí tengo la siguiente ve es decir voy a contar una dos y tres cadenas voy a entrar aquí y voy a deslizar el punto todo junto ven de esta forma y entonces me queda de disminución b entonces nos va a quedar así mucho más pequeño y ahora vamos a deslizarnos hacia el centro de la ve y vamos a tejer una dos y tres cadenas tejemos nuestros tres puntos altos ahí van dos tres una dos cadenas lazada y nuevamente tres puntos altos uno dos y tres y vamos a tomar la ve de este lado en donde vamos a tejer el punto alto sin terminar y miren aquí donde tenemos estas así doble vamos a tomar sólo esta vez esto no lo vamos a tomar no aquí y vamos a tejer el punto alto sin terminar cerramos todo junto y nuevamente tejemos una dos tres cadenas voy a acomodar un poquito así la cámara para que puedan ver tres puntos altos disculpen dos cadenas y nuevamente tres puntos altos uno dos y tres aquí nos toca en la ve inferior tejer el relieve sin terminar aquí donde está la disminución no tenemos nada tejemos aquí en la ve nuevamente el punto alto sin terminar en relieve y cerramos y nuevamente repetimos uno dos tres dos cadenas y uno 2 y tres puntos altos nuevamente el relieve vamos a acomodar nuevamente el relieve sin terminar el siguiente no tejemos en la disminución sino en la ve que tenemos al costadito igual el relieve sin terminar todo junto y repetimos así damos esta vuelta entonces miren ustedes aquí ya estoy terminando la hilera y tenemos que formar el final como debe ser entonces qué es lo que vamos a hacer lazada nos toca tomar esta vez ya saben ahí sin terminar lazada el que era la disminución no no lo tomamos tomamos la primera vez de esta manera cerramos deslizando el punto y aquí donde teníamos las tres cadenas que equivalen a un punto alto deslizamos y así cierra perfectamente ahora ya vamos a hacer nuestra última hilera de disminución y para esto nos vamos a deslizar nuevamente hacia el centro para tener aquí la facilidad que es lo que voy a hacer voy a alzar así mi punto y voy a pasar de frente hacia el siguiente lugar del motivo del punto donde tengo las dos cadenas y voy a subir uno me paso al siguiente subo y cierro estos tres nuevamente cojo el siguiente subo vamos a ajustar aquí el punto para que no nos quede estirado subo el siguiente subo tengo tres y los cierro siguiente siempre ajustando aquí para que no se nos abra y siguiente tengo tres y los cierro así yo voy a cerrar ya prácticamente mi gorrito ven entonces aquí está uno tomo el siguiente aquí justo subo tengo tres y deslizos tomo uno tomo el siguiente y deslizó ven así voy a dar la vuelta entonces miren ya aquí prácticamente ya di toda la vuelta me queda muy muy pequeñito miren y lo que tengo que hacer es para cerrar completamente es ahí pasar mi punto donde inicie deslizar cierro y voy a colocar aguja de lana para cerrar el pequeño pequeño espacio entonces miren ahí lo tenemos de esta manera así nos queda y lo que voy a hacer aquí es con mi aguja de lana que ya la pasé simplemente voy a tomar los puntos como ya les he indicado en otras oportunidades miren cogiendo hacia abajo no en el espacio abierto sino hacia abajo como es muy pequeñito voy a pasar uno y voy a ajustar sigo así miren hacia abajo aquí y ahí ajustó sigo el siguiente miren cojo hago así y ajustó y así voy a dar esta pequeña vuelta que es muy muy chiquitita y al mismo tiempo voy frunciendo ven aquí tomo vamos a tomar por acá de esta forma miren ya el espacio es súper reducido voy a ir hacia el revés del lado revés y simplemente puedo ajustar más o puedo dejar a ese grado yo en este caso voy a dejar este grado de ajustado porque voy a tejer mi botón pompón así es que voy a dejar aquí para explicarles cómo tejer el botón pompón un breve repaso para ya mostrarles de nuevo el gorro terminado entonces para el pompón vamos a tomar nuestra lana dedo índice 1 2 3 4 5 o 6 vueltas dependiendo del grosor o del tamaño que querramos hacer el pompón una vez que lo tenemos así dentro pasamos el crochet vamos a acomodar bien que no se nos desarme pasamos y tejemos puntos bajos siempre mirando hacia nosotros la cantidad que entre dando toda la vuelta así de puntos bajos una vez que hemos dado toda la vuelta deslizamos el punto donde iniciamos y continuamos tejiendo puntos bajos dando toda la vuelta pero siempre cerrando el punto bajo como mirando hacia nosotros para que hacia la parte posterior que luego va a ser el derecho se dé se haga la forma de pompón y hacia la parte que vemos nosotros se forme como una especie de botón entonces así yo doy vueltas y vueltas hasta que se vaya cerrando el espacio es bastante fácil de hacer se hace con el contorno de uno de los dedos del dedo índice o también con algún marcador o algo que tenga forma cilíndrica igual le damos las vueltas y luego formamos así fácilmente nuestro botón pompón ven entonces así es como nos queda con un botoncito pompón como yo les digo lo lo colocamos justo en el centro y con puntadas lo conocemos entonces así yo voy a ir conociendo el botón pompón en el centro del gorro y ya les muestro como luce terminado como ven aquí ya tenemos nuestro precioso gorro tejido en punto de diamantes en 3d terminado miren ustedes qué hermoso ha quedado no se olviden que ustedes pueden elaborar este lindo gorro en todas las tallas colores y combinaciones al gusto además pueden tejer a manera de conjunto una preciosa bufanda infinita pueden tejer con este lindo punto chalinas pueden tejer también chaquetas chalecos vestidos blusas todo tipo de prenda de vestir también lo pueden adaptar para tejer una manta o cobija para bebés es decir como siempre los usos y aplicaciones de estos puntos son múltiples entonces espero que se animen a hacerlo no olviden compartir este lindo y fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle clic en el botón de me gusta y recuerden que tenemos más de 700 vídeos tutoriales en taller manual perú y que ustedes los pueden ver todos en hd y a gran formato solamente dándole clic en la parte inferior derecha del vídeo en donde dice reproducir en el televisor este y todos nuestros tutoriales los van a poder ver a gran formato y en hd para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso entonces muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades